El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad realizó durante este martes y miércoles una importante capacitación enfocada en las personas con discapacidad y que se dirigió al tema de la participación ciudadana en los procesos electorales. Estamos realizando una capacitación dirigida a personas con discapacidad, dirigentes de organizaciones y familiares de personas con discapacidad sobre el tema de participación ciudadana y sobre todo en procesos de elección popular. Como parte del trabajo nuestro como institución rectora en discapacidad, que es velar por los derechos de la población con discapacidad, uno de estos derechos importantes es la participación ciudadana y además todo el tema relacionado con los procesos de elección, de los cuales ellos también tienen derecho. La capacitación fue brindada por la licenciada en Ciencias Políticas, Katia López, quien compartió todo el conocimiento en estos temas, donde se aprovechó el tiempo para responder preguntas y comentarios sobre el tema de la participación en los procesos electorales. Este es un curso que hemos venido preparando desde principio de año, que es participación ciudadana en la vida política y pública de las personas con discapacidad desde la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es un curso donde no sólo damos la información, sino donde también tratamos de que las personas con discapacidad se empoderen y se apropien del tema. ¿Cómo hago yo para cambiar mi comunidad? Esperando que sea el alcalde o la alcaldesa, los regidores o los síndicos lo que hagan el trabajo, cuando este trabajo también lo puedo hacer desde mi comunidad. Entonces tocamos conceptos desde el principio, ¿verdad? Desde que la democracia, que la participación ciudadana, hablamos de los tipos de democracia, hablamos y ponemos ejemplos, ¿verdad? Tanto los participantes como los facilitadores ponemos ejemplos. Y es que la participación de las personas con discapacidad en estos procesos es muy importante. Para hablar un poco, bueno, de todos esos procesos, cómo ellos pueden participar, de qué forma pueden participar, ¿verdad? Y además no sólo como un derecho a la participación, sino como un deber como ciudadanos. Y en busca de ir generando cambios en la sociedad. En el CONAPDIS realizan a lo largo del año varias capacitaciones en distintos temas de interés. Todos los años hacemos diferentes capacitaciones, ¿verdad? En esta línea, pero sí, efectivamente tiene mucha relación con los procesos que próximamente se vienen, que son los procesos de elección en las municipalidades. A pesar de eso, también se va a hablar de otros espacios, ¿verdad? Porque siempre, indistintamente, aunque venga lo de las municipalidades, todos los años hay algunos procesos importantes, ¿verdad? Fueron 16 horas de capacitación las que se brindaron en este taller en las instalaciones de CONAPDIS en Villaligia de Pérez Celedón.